Bienvenidos a Oftavision, la mejor clínica oftalmológica donde te ofrecen los mejores servicios y tratamientos para tus ojos. Con tecnología de vanguardia, Oftavision te ofrece el mejor servicio con calidad de excelencia a precios muy amigables. Sus doctores certificados te ofrecen una gama de diferentes servicios oculares. Tener una buena vista es importante, pero muchas veces las enfermedades como la diabetes nos empiezan a mermar la vista. Aquí en Oftavision vas a encontrar doctores certificados en retinopatía diabética y todas las patologías relacionadas como degeneración macular y presbicia, córnea, queratocono, cataratas y todas las patologías relacionadas como miopía, astigmatismo e hipermiotropía. Glaucoma y todas las patologías relacionadas como ambliopía y blefaritis. Orzuelo y todas las patologías relacionadas como úlcera corneal, chalación, oclusiones vasculares de la retina. Como ven ya no hay mucho que decir, la mejor clínica oftalmológica está en Oftavision. Tenemos sucursales en Mérida, Yucatán, Ciudad Madero y Ciudad Victoria, Tamaulipas. Hasta luego. Y recuerda que puedes contactar a este especialista médico y obtener toda su información en el botón de contacto. La barrera del idioma no es ningún problema. Toda nuestra red médica es bilingüe. No olvides checar las otras especialidades como los servicios dentales y especialistas médicos certificados. Siempre pensando en el bienestar de tu familia. Uomedic.com